Oiga, buenas tardes, buenas tardes, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507. Como toda la semana, docencia jurídica con el licenciado Benito Alexis Mójica Aparicio, conocido entre propios y extraños como el abogado del diablo. Licenciado Mójica, una vez más estamos aquí para que usted ilustre a toda la sala que tiene que ver con Panamá Info 507 sobre los aspectos jurídicos en nuestro país. El pasado fin de semana, una abogada, presumiblemente bajo los efectos de alguna bebida alcohólica, atropelló a un ciudadano de una barriada aquí en la ciudad capital, causándole la muerte. Esta situación, ¿cómo la ve usted, licenciado Mójica? Bueno, en realidad, sí, la situación es grave desde todos los aspectos, toda vez de que definitivamente hay un agravante que se da por el hecho de si se dio una situación ajena, externa, que trajo como consecuencia el hecho de tránsito en cuanto a algún tipo de sustancias que se le haya podido determinar. El código es claro en cuanto a las sanciones a imponer. La pena va entre 3 a 5 años todavía porque estamos ante un delito que se llama homicidio culposo. Se entiende que es culposo porque nadie sale a la calle a quitarle la vida a un ser humano. Esto permite que el juez haga un oscultamiento macroscópico de la gravedad del hecho y aplique una medida cautelar consona, real, material y fundamental. El juez funciona mediante la lógica, la certeza y la verdad. Entendemos por lógica la intuición de algo. La certeza es la comprobación de algo y la verdad es cuando la hacen resolución. Si al juez se le presenta una situación de un hecho de esta naturaleza, de lesiones, perdón, de un homicidio culposo como consecuencia, es decir, muere la persona de un hecho de tránsito, el juez va a entender que no hubo la intención de hacerlo. Sin embargo, si dentro de ese comportamiento concominante que mantuvo la persona para el cual está involucrada en este hecho, presenta situaciones que agravan su conducta, ya sea porque se intentó darla a la fuga y hay un informe que acredita el mismo, ya sea porque hay sustancias etílicas, es decir, bebidas alcohólicas, ya sea porque hay sustancias alucinógenas, drogas de por medio, que se ha acreditado dentro de la carpetilla como consecuencia de esta investigación, el juez a sabienda que la pena es de 3 a 5 años y que aumenta con el mismo artículo 133 del Código Penal por el hecho de esa situación que la agrava, que es dos tercios de la pena, aplicar la detención preventiva. Recuerde que estamos ante la muerte de una persona como consecuencia de un hecho que si fue bien es cierto, no fue intencional, pero de igual se perdió un ser humano y la norma es clara de que es una situación grave. De cuatro años en adelante hay detención preventiva. Este caso prevé una situación de una detención preventiva, porque de igual el arresto domiciliario es una detención preventiva, a diferencia que no se va a cumplir en el sistema carcelario. Oye, licenciado, en otro tema basado básicamente también en cuanto a la justicia panameña, muy comentado, la agresión que recibió un miembro de la Policía Nacional, posteriormente el agresor se entrega. Esto ha llamado mucho la atención. En este caso, ¿qué nos puede decir? Bueno, bien, en primer lugar, pues tenemos que entender que el juez no juzga por la apreciación del público. Hay muchos jueces que se dejan llevar por la atención emocional de quienes están alrededor. Él se debe a la ley y responder por la ley. El artículo 140 es claro, pena hasta dos años de prisión. Lamentablemente, la situación aquí es, diríamos, de mucha importancia. Tratar por todos los medios de legislar nuevamente el legislador para crear una norma que se adecue al comportamiento, volvemos al término concominante, de quien realiza la conducta. El juez no puede hacer una evaluación extrapetita, es decir, más allá de lo que la norma le prevé. Él debe interpretar la ley tal y cual está codificada en el Código Penal. Entonces, pareciera que la agresión que el agente auxiliar de la autoridad, que ese es el término, al Policía Nacional, la incapacidad, pues, si pasó de 30 días, ya la situación es otro ángulo. Si fue menos de 30 días, independientemente, lo que se ve es, ok, cómo él ataca directamente ante lo que se dio como un hecho notorio ante los medios de comunicación. El ensañamiento y todo aquello, sí, es cierto, pero es que el juez tampoco puede más que aplicar una medida tal y cual establece la ley. Si es dos años de cárcel, la pena máxima. Si el juez determinó que no hay peligro de fuga, de desatención al proceso, atentar contra las víctimas o atentar contra la sociedad, lógicamente que le está fijando una medida cautelar de notificación. Pero ojo y oído y docencia, una medida cautelar es la sujeción del imputado para que comparezca al tribunal. ¿Eso qué significa? Que al aplicarle una medida cautelar, ya lo está sujetando al proceso y de antemano le está diciendo, señor, usted no puede eludirle a su responsabilidad y usted tiene que comparecer en el momento que yo lo llamo de lo contrario. Entonces hay otra situación que le va a perjudicar a él. Le comento, porque hay casos inclusive de violencia doméstica, donde el juez imputa cargo y no fija medidas cautelares. Entonces la fijación de una medida cautelar para que la ciudadanía pueda asimilar es, repito, la sujeción de la persona, es el nexo causal, es el cordón por el cual el juez le está diciendo, señor, usted tiene que venir al proceso porque usted está notificándose. El incumplimiento de esa notificación acarrea levantarle la medida cautelar. ¿Por qué no? Entonces el juez actuó según la ley y lo que aparentemente para la ciudadanía en estos momentos no es comprensible, se entiende por qué la ciudadanía, pues la interpretación de la norma, pues no alcanzan ellos a comprenderla por la situación de que estamos hablando de un delito cuya pena tiene dos años como máximo. Entonces el juez no puede ordenar una detención preventiva inmediatamente si no se están los agravantes, diferente a la conducta anterior que hice referencia, que sí habían agravantes para proceder a una detención provisional. Pero el juez también tiene la independencia judicial que establece el Código Procesal Penal de él tener ese libro albedrío de interpretar según su criterio y el que no está de acuerdo simplemente anuncia una apelación a esa decisión ante el Tribunal Superior de Apelaciones. Esta decisión del juez, licenciado, no tiene que tener, al tomar la decisión no hubo ningún tipo de influencia en cuanto el antecedente que pudiera tener este señor que también se ha hecho público. Muy atinada su pregunta, no tiene nada que ver, porque si aquí se empieza a tomar en cuenta los antecedentes, no estaríamos ante una justicia equitativa, los antecedentes son historiales que él tuvo y no se puede juzgar por el pasado, se tiene que juzgar por el presente. Entonces, esos antecedentes le pudiesen perjudicar a él en un momento dado, en una condena que él tenga a imponer y que se quisiese pedir dosificación de la pena. Pero para estos menesteres no guarda relación el comportamiento del anterior. Ahora, que él dejó una mala imagen ante la sociedad, que él se mostró como una persona tal y cual es en sus acciones, que se da cuenta que esto no era lo que él tenía que hacer, porque es una actitud propia de quien no tiene razón, es una actitud propia de quien ejerce la violencia para tomarse la justicia por sí mismo. No sé, lo cierto es que esa es una sanción moral que él va a recibir, pero eso no tiene repercusión y tampoco se manda un mensaje para que se vaya a agredir a los miembros de la Policía Nacional, que en todo momento estaban protegiendo la vida. A él se le pidió su licencia de conducir o su cédula, el agredir a un miembro del servidor público que lo requiere y que lo protege a él. Yo voy a agredir a quien me está protegiendo. Eso deja mucho que decir y que pensar sobre este comportamiento que no es normal, es un comportamiento estilo cromañón y nosotros hemos superado esa etapa primitiva, para lo cual aquello no es lo que se está ventilando. Sin embargo, queda la imagen de él por lo que hizo. Y esa es una sanción plenamente moral que él tendrá con su conciencia. Bueno, así es, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507, docencia jurídica para esta semana, a cargo del licenciado Benito Alexis Mójica Paricio. Como siempre, tu servidor y amigo, Alcides Quintero Batista.